Música Por ahí hay un dato de que familias de Marí Nuevo León fundaron este pueblo de Allende, Coahuila y para eso pues voy a corroborarlo con la maestra que es la historiadora aquí de este municipio además directora de educación, Dora Alicia González Maestra, familias de Nuevo León vinieron a fundar aquí, ¿es cierto? Bueno, Allende es muy antiguo, la primera fundación data de 1600 y luego después en 1820, se llamaba Villa de San Juan de Mata en 1826, después de la independencia y para celebrar a nuestro héroe se le llama Allende, Coahuila, en 1826 esto pues por ahí va y a mediados de ese siglo, más o menos por los años de 1870, 1890 llega toda esa gente de Nuevo León, de partes de Nuevo León, entre ellos de Marí Nuevo León muchos de nuestros, de los comerciantes de aquella época recuerdan a sus antepasados de ese lugar pero fue hasta finales del siglo de 1900, ¿verdad? cuando llegan acá y en ese tiempo hemos de decir que florece, que se va hacia arriba la ciudad ahora sí ya con la llegada de toda esta gente emprendedora, con la llegada del ferrocarril ¿verdad? que fue muy importante para este municipio Allende se va hacia arriba y 100 años después de ser nombrada en 1926, se eleva categoría de ciudad de ciudad, pero hay algunos nombres de esas familias que vinieron aquí de allá de Marín sí, pues los Lozano, los Lozano en particular, los Moreno, los Moreno vinieron otras gentes de San Luis Potosí, ¿verdad? vino mucha gente, ¿verdad? pero los Lozano son de aquel rumbo, no sé si me acuerdo de otros más pero la mayoría vinieron a hacer una cantidad de empresas y ferreteras y funerarias, hoteles muchas cosas que le sirvieron Allende como fundamento, sobre todo industria y sobre todo, me imagino, se vieron atraídos por los manantiales que sé que aquí, ahí, pues bueno, hablan de 17 manantiales es una cantidad tremenda de manantiales algunas personas decían, sepárenme un terreno aquí porque esta es la única agua que va a quedar en toda la región sí, tenemos mucha agua, ustedes lo van a poder corroborar ¿verdad? Allende es un lugar con una cantidad de agua por eso se llama Los Cinco Manantiales Los Cinco Manantiales y llegó a estar tan floreciente esta ciudad que era la más importante del norte de Coahuila porque acuérdense que la fundación de Piedra Negra que es una ciudad mucho más grande, pues es más reciente ¿verdad? Pero Allende aquí era el comercio de toda la región donde había los grandes almacenes otros que vinieron de Marino de Bolión y de aquellos lugares Don Amado González y toda la familia de los González y vinieron de aquellos lugares vino una gran cantidad de chinos y hay una cantidad de historia que se podía platicar del siglo pasado que habría necesidad de documentarlo y de tenerlo por ahí escrito en algún libro Así es, agua que seguramente atrajo a ese crecimiento ¿verdad? Porque el agua pues es vida y tengo aquí a mi espalda pues unas viejas instalaciones que dicen, le llaman la molinera ¿verdad? Y para eso, bueno, pues voy a platicar aquí tantito con el doctor Evaristo Rodríguez Chapa que viene siendo descendiente de los creadores de esta empresa ¿verdad? Entonces molienda de trigo, dice, de trigo para procesar la harina Así, a obtener la harina, ¿verdad? Pues para los diferentes usos ¿verdad? Lo que era el pan, o sea, pues la harina de flor de las tortillas de harina, el pan ¿Cuándo dejó de funcionar? Bueno, en este caso aquí, debido a un accidente 1965, 66, un incendio y ya se paró la industria ya no se echó a volar otra vez porque así sí la dañó completamente Sin embargo, bueno, son ruinas que hablan de la historia pese a que sus paredes pues se están desmoronando se están cayendo, hechas de adobe, ¿verdad? Y que, bueno, dio vida a este pueblo de Allende, Coahuila como lo acaba de decir la maestra Cosas que, bueno, sobre todo se han mantenido muy arraigadas Eso es lo que sorprende, maestra Muy arraigadas aquí en este pueblo Sí, mira, Allende, con todo y que es un pueblo, como te comentaba pues pequeño, de extensión ¿Verdad? Es de 150 190 kilómetros cuadrados de extensión aproximadamente Es uno de los más chicos, y no es que es el más chico del estado de Coahuila Entonces, con todo y eso esa prosperidad y esa, el centro de los cinco manantiales Aquí se llaman cinco manantiales porque pues tenemos Morelos, Daba, Villa Unión y Zaragoza Que son comunidades Sí, son pueblos, sí alrededor, ciudades que se conformaron en torno a este que era la ciudad importante, principal Todas las ciudades que nos rodean formamos los cinco manantiales ¿Verdad? Pegadito aquí a Piedra Negra Paz, ahí pasa ya la frontera ¿Verdad? Porque esa es una de las grandes ventajas que pudiera verse ¿Verdad? Como muchos de los municipios que están pegados a pueblos que son más prósperos o ciudades que son grandes ¿Verdad? Y que se ven beneficiados Y en este caso bueno, pues están aquí a 50 kilómetros nada más Aquí estamos muy cerquita Les agradezco mucho hablar de mucha historia de Allende, Coahuila pues sí, nos llevaría todo un programa grande ¿Verdad? Pero el tiempo en televisión apremia siempre Claro que sí Voy a agradecerles a ustedes y a continuar con más Allende, Coahuila Allende, Coahuila Allende, Coahuila